Hola hermanos, se habla el Pastor Valentino Márquez con el Ministerio de Internación de Shofar. Aquí viene que tengo dos sopares en la espalda, ok. Simplemente para mostrarles a ustedes lo que nosotros tenemos, el producto del cargadero de piel, que sería muy importante, especialmente para ustedes que pueden utilizar el shofar para poder evangelizar, para llegar a esas hermanas, a esas almas perdidas, para el reino, para el reino de Jehová, de Yahweh, ok. Para decirles que es lo que tener una relación con el Mesías, ok, el Yeshua Mashiach, ok. Así que aquí tengo un shofar que va para el hermano Eli García, ok. También pidió una bolsa que va para el pastor de él que se llama Fabricio, ok, el pastor Fabricio Molina, ok. Aquí va una bolsa bien atractiva y una bolsita, una funda para otro shofar más pequeño de 22 pulgadas. También los tenemos bien personalizados para la hermana Carla Cabrera. Se lo voy a sonar para el beneficio, para que lo pueda escuchar el hermano Eli García de Maryland. Aquí va. Así que es fuertísimo, ok. Estoy un poco agotado porque he hecho como 9 o 10 videos hoy en día, uno tras el otro. Así que me despido de ustedes en este momento. Si quieren más información, llámenme a los teléfonos. Toda la información, email y correo electrónico está al final de este video. Quiero saber de ustedes. Quiero visitar a los hermanos y hermanas que están en sus ministerios para enseñarles lo que es usar el calí, lo que es el manto y también el shofar. Tan importante que es para nosotros, no es solamente para usarlo una vez al año, pero usarlo diariamente. Ser un shofar humano para llegar a las almas perdidas, para llegar a esos pueblos, las comunidades. Cuando las personas escuchan el shofar, algo dentro de ellos les suena que wow, que raro, que diferente es un sonido así tan fuerte. Porque sabemos que esta es la voz de Jehová y es mencionado en la Biblia más de 72 veces. Así que deseo que la paz de Jehová esté con ustedes y la paz en hebreo se dice Shalom. Gracias.